Aquí las calles son calientes, está controlado el terreno, no inventes Hablan y hablan pero no dan frente, no son reales rappers de juguete Aquí las calles son calientes, está controlado el terreno, no inventes Hablan y hablan pero no dan frente, no son reales rappers de juguete Hablan y hablan y nada de acción, esto es lo que pasa si se hace real y de corazón Les tumbamos el cantón, andamos sobre el talón buscando el billete Ojos rojos, marihuanos 24-7, mi barrio se respeta loco a la libreta no se miente Lo mantengo real, guacha está bien loca esta gente, chapete Está controlada todita la zona, aquí no se meta, joto quede en corto, le pegamos lona Aquí la detonan, están bien zafados, si no me la creen nomás caiga de estos lados Nomás caiga de estos lados Se la dicen dar de perros bravos, yo no ando con juegos Vura gente seria, hostiables y diga cuando nos topamos Aquí las calles son calientes, está controlado el terreno, no inventes Hablan y hablan pero no dan frente, no son reales rappers de juguete Aquí las calles son calientes, está controlado el terreno, no inventes Hablan y hablan pero no dan frente, no son reales rappers de juguete Sin hacer bretes, soy intérprete, conecte otras conecte al frente Al lado de los que siempre estarán, sabes quienes no se rendirán Nunca fin el afán, cuentos y tan tan, ya sabrán Y si no saben, no investiguen, que se los lleva el tren, averigüen quién es quién No meta la pata que veré, como sujeta desata la sangre Mi bando no se apanda ni se hace grande En lo que otros están preparando, los nuestros se expanden No es en balde, nunca es tarde, el cobarde al final va a ganarle Una canción al barrio, vine a dedicarle Una canción al barrio, vine a dedicarle, güey Aquí las calles son calientes, está controlado el terreno, no inventes Hablan y hablan pero no dan frente, no son reales rappers de juguete Aquí las calles son calientes, está controlado el terreno, no inventes Hablan y hablan pero no dan frente, no son reales rappers de juguete No son reales pinches raperos falsos, tengo el estilo que a todos los deja bien mansos Escucho sus aplausos cuando nos oye cantar, llegaron los veces rap de la maldita libertad A ver como le haces, llegamos a darte clases, tengo frases, pases pa' que te pongas y dances No arrebases, si no sabes lo que se siente ganar Conecté desde el cerezo hasta la liber mi carnal Van a hablar, los pinches raperos falsos siempre van a criticar Quiere estar en mi lugar, quiere estar en mis zapatos Pero descansos va a andar, no lo va a lograr La voz que te comanda, el estilo que a usted le agrada Fumando la marihuana, tirando la rima, cara quemando mar y morada Toda la puta semana con los locos de mi cuadra, nunca nos van a parar Háganle como quiera, mi banda es una fiera Hay locos donde quiera, te llueve en la palacera La muerte te espera en la acera parada No hagas nada, la vida es prestada y aquí pronto se te acaba Pónganse en el tiro, la calle está caliente Con los latinos siete, bien pinches cuatro veintes Puro demente, de ojo colorado, el terre controlado Está caliente de este lado, se escuchan las sirenas Y todos bien alertas, puro guerrero, no aceptamos puñetas La duendiza se respeta, pura pinche menta enfeta Puro vato que se freta, a la hora de accionar No les tiembla pa' detonar, se pueden revelar Pero no la van a pelar, desde la libertad La colonia más quemada, los latinos siete No se andan con mamadas Vatos dormidos, tiraos en las banquetas En las campales, se escuchan las veretas Estate alerta o no la cuentas Si no conoces, mejor ni te metas Vatos dormidos, tiraos en las banquetas En las campales, se escuchan las veretas Estate alerta o no la cuentas Si no conoces, mejor ni te metas Mejor ni te metas Mejor ni te metas Mejor ni te metas Si no conoces mejor ni te metas